Hola, hola, mi querido y adorado colectivo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Voy a buscar aquí el carteloncito de colectivo. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que estén todos muy bien. Vamos a ver qué lectura puede haber para ti, a quién le puede estar resonando esta lectura para el día de hoy. Y vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas que te pueda enviar esa personita de interés para contigo. Vamos a ver entonces qué nos pueden decir las cartas. Si no tienes persona de interés, entonces vamos a ver en la lectura qué te pueda resonar. Vamos entonces a ver cómo está todo. Cortemos acá. Vamos a ver aquí qué hay para ti, mi querido Cole, que nos quieren decir las cartas. Puede ser que sea para una persona que no esté esperando a nadie y que sea realmente una lectura para un futuro. Puede ser. Vamos a ver de todas maneras todo. Mira, aquí hay alguien que está ya pasando ese duelo que tenía que pasar. Un duelo debido a una ruptura de amor, porque la lectura está enfocada en eso. La lectura que tenemos, como siempre, lecturas para el amor y para el desamor. Y esta persona, en verdad, o puede ser tú, como puede ser esa persona, es una lectura de ustedes dos. Puede ser aquí alguien que ya está saliendo un poco de ese dolor. Fue algo que pegó muy duro. También te lo tengo que decir. Yo no sé si estabas tú en esta situación o tú y la otra persona también. Pero lo cierto de todo es que esto no se puede negar, mi querido colectivo. No vayas a pensar que por el hecho, quizás, de que esta persona se haya ido, que haya sido la que haya tomado la iniciativa o haya dicho hasta aquí, bye bye, goodbye, hasta la vista, baby. Eso no quiere decir que no le haya dado también un poco, le haya movido un poco, le haya estremecido, pues, esta situación. Porque todos tenemos sentimientos, vamos a estar claros. Unos más que otros, pero a la larga todos tenemos sentimientos. Y lo que sí vamos a ver al final de esto, o en el transcurso de la lectura, vamos a ver realmente quién es, de quién se trata esta persona que está aquí. Si eres tú realmente que tuviste que salir de ese dolor y esa persona está todavía como si nada. O que realmente está esa otra persona. O tú, pueden ser los dos. Este es el fondo de este mazo, pero vamos a ver ahora cuál es la energía que esta persona en este momento está sintiendo por ti, mi querido colectivo. ¿Qué es lo que esa persona tú le estás inspirando? Odio, rechazo, rencor, alegría, decepción, amor. Vamos a ver entonces qué te dice. Mira, esta carta me está hablando ya de que ni rencor, ni decepción, ni desilusión, ni rabia, ni nada, ni odio, nada. Todo lo contrario, mi querido colectivo. Esta persona ahora lo que quiere o lo que siente en este mismo instante, cuando tú veas este video, en este mismo momento, es el deseo de querer materializar, pero sobre todo replantear la relación. Esto es el bastos. Me puede estar hablando que quizás aquí puedan estar habiendo hijos de fuego. Perfectamente. Puede ser que te estemos hablando, quizás, aunque no estoy hablando de los signos, pero perfectamente me pueden estar diciendo que aquí pueda estar quizás un hijo de Leo, de Aries o inclusive un Sagitario. Podría ser. Entonces, déjame decirte que esta persona dentro de todo tiene como una, porque es la energía de ahorita, lo que siente ahorita. No sé si mañana esto va a continuar, pero su deseo en este momento, que no sé por qué no se manifiesta, pero el deseo que tiene esta persona es con una energía bastante pasiva, porque es un paje, es el querer, el que le gustaría nuevamente replantear la relación. Vamos a ver qué otra cosa te dicen por acá. Es cierto, hay un as de pentáculos invertido, pero también es cierto que no es que no se pueda dar porque esté el as de pentáculos invertido. Sí, se podría todavía quizás hacer algo por la relación de la parte. Estoy hablando de la parte de esa persona. Yo no sé tú cómo puedas estar. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esta persona siente que todavía puede haber chance, pero el tarot le habla y le dice a esta persona, pero tienes que trabajar más. Si tú quieres realmente considerar o conseguir algo con colectivo, tú necesitas trabajar y fuerte. Tú necesitas trabajar un poco más. Yo no diría que sea tan fuerte como si saliera una reina de bastos invertida. Si sale una reina de bastos, ya yo te diré o le diré a ese Firi Firi, la cosa está muy dura, muy difícil. Pero esa persona saliendo, y fíjate, me doy cuenta que es esa persona la que tuvimos al final, esta quizás es la que realmente era esa la persona. Era esa persona más que tú la que estaba en ese duelo. Porque mira ahora la carta que le sale también, el 5 de Pentáculos Invertido. Alguien que de todas todas desearía, sinceramente desearía con todo el corazón, con todo su, digamos, su tristeza que tiene, con todo eso, todo ese desamor que tiene ahorita esa persona, cómo desearía nuevamente sembrar, materializar en ese jardín de amor. Ella, esta persona, tiene quizás el deseo de replantear y probablemente como que esa misma persona siente y sabe que si se mueve, que si te brinda quizás una explicación, o te habla, o te dice algo, probablemente tú le puedas quizás escuchar. No será para todos, déjame decirte. Es cierto, esta persona, también te digo, es una personita un poco orgullosa, que ahorita está sintiendo el deseo, vuelvo y digo, con esa energía suave, una energía bastante tranquila, de un paje, porque lo que es, es ese sentimiento del deseo de querer replantear, ¿ok? Es el deseo, más todavía esa situación no se va a estar dando, por lo menos ahorita no. Quizás para más adelante sí, vamos a seguir viendo qué otras cosas hay. Su mente siente y piensa, mejor dicho, su mente piensa, que quizás a pesar de que está saliendo de esta roya de desamor y que tiene un poco de orgullo, porque lo que menos quiere es que tú le digas un no, eso sería lo que menos esa persona quisiera escuchar. Eso le desataría o le decepcionaría de tal manera, ¿no? Porque sí siente que tiene que trabajar un poco, pero que hay posibilidades. Esa persona se hace sus mentales, esa persona se hace su propia película y dice, probablemente sí, si yo me forzo y si yo fuera donde está Colectivo, yo creería que Colectivo me podría dar una oportunidad. Lo que pasa es que yo lo que no quiero es sino esperar a ver qué dice Colectivo, a ver si Colectivo me busca primero, porque el orgullo es el orgullo, mi querido Colectivo. Mira, mira lo que desea esta persona, le gustaría mucho entrar nuevamente contigo, volverá a cordializar contigo definitivamente, pero este es el centro de este rectángulo y el centro de rectángulo es el 10 de Pentáculos Invertido. Aquí la cosa se le está poniendo un poquito difícil a esta persona. Esta persona necesita mucha fuerza, mucha fuerza para poder entonces llegar a lo que tiene que llegar. Tiene que vencer el miedo. Oye, Colectivo, esta persona necesita vencer ese miedo terrorífico que tiene de pensar que le vayas a dar un no por respuesta. Eso sí sería fatal si esta persona viniera donde tú estás y que tú le dijeras, no, ya no, yo no te quiero, o que te vea con alguien, o que se imagine nada más que ya tú no le quieras, o que tú le hayas dicho a alguien, por ejemplo, ¿sabes qué? Dile a fulanito o a fulanita que conmigo más nunca. Eso sería lo que digo una, como digo, digamos, el flechazo fatal en su corazón, déjame decirte. Esta persona parece ser que en su actuación, porque ya vimos su mente, su corazón en su actuación, esta persona va a venir a buscarte. No sé cuándo lo vaya a hacer. Quizás cuando esté un poco más seguro, más segura, cuando realmente tenga el valor. Pero aquí está saliendo este carro y el carro está saliendo, vamos a decir, sabiendo para dónde va. Yo podría decir perfectamente que esta persona está más que lista para venir, no importa si realmente tú le estás diciendo que sí o que no. Esta persona le toca arriesgarse y estoy viendo muchas cartas de materialización. Es alguien que necesita materializar de sí porque sí. Yo diría, yo fuera siendo esta personita, en verdad, yo me arriesgara. Total, no estamos juntos. Si vamos a continuar estando separados, ¿cuál es el problema? Pero por lo menos yo me arriesgaría a ver qué pasa. Si tiene tanta, digamos, está tan incómodo esta persona sin ti. Es una persona que está como de verdad, necesita ver qué puede hacer por la relación, qué otra idea se le puede presentar. Es alguien que puede estar pendiente, ver qué es lo que tú quieres, preguntar por ti, pregunta por ti. Pero todo lo hace como muy a discreción porque teme, pues, cualquier rechazo de tu parte. Es una persona que ya poco a poco está dejando cargas, mi querido colectivo. Ya es alguien que está dejando cargas, que ya en verdad se está preparando, que ya se le está quitando el miedo o se le va a quitar el miedo para un futuro. Alguien que, en verdad, al fin y al cabo, con esta carta, esta carta me habla todo y me dice que esta persona, pase lo que pase, esta persona va a dar un regreso o por lo menos va a intentar comunicarse contigo porque quiere saber qué es lo que es con tu tono de voz o tu manera de contestarle o tu manera de actuar. Esa persona lo va a entender. Y aquí yo a ti también te estoy viendo como que tú estás regresando también energéticamente, ¿sabes? Energéticamente. Y sí que te lo voy a decir. Te tengo aquí el resultado del veredicto final. ¿Cuál será ese resultado? ¿Cuál crees tú que sería? Piensa un poquito. Piensa con todo lo que te dije, que esta persona ha bajado cargas, que está aquí en su carro, que quiere venir, sea lo que sea, que al fin y al cabo en el nombre de Dios dice, esa persona me voy a jugar la última carta, me voy a jugar esta carta a ver qué pasa. Y viéndote a ti también, que tú estás ya entrando de nuevo, estás regresando energéticamente, como diciendo, yo sería capaz de darme una oportunidad otra vez con esta persona. Viendo toda esta situación, viendo que esa persona ha estado en duelo y que le ha dolido bastante, que no ha estado indiferente, viendo que su primera energía, la de hoy día, es la de querer o la intención de replantear la relación. ¿Qué crees tú que será esta carta que viene? Mira, el veredicto final, esta persona regresa. Esta persona regresa. Ese es el veredicto final. Yo quiero ver, de todas maneras, que otro mensaje te pueda estar mandando aquí, mi querido y adorado ser interno, algún guía que te pueda estar mandando, o mismo esa persona. Déjame sacar esta carta, así. Y vamos, lo que te dice esta persona. Esta persona te lo manda a decir a través de estas cartas. Mira, fuiste lo mejor que me pasó. ¿Te das cuenta por qué esta persona quiere volver otra vez? Porque esto es realmente lo que siente y lo que piensa y lo que quiere hacer para verte otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fuiste lo mejor que le pasó a esa persona. Que haya pasado lo que haya pasado, que hayan tenido alguna desaveniencia, que alguien haya metido las patas aquí, que se haya embarrado, no importa. Eso ya lo dejamos en el pasado. Ahora, lo que interesa es lo que viene ahora y de qué manera nos tenemos que fortalecer para que estas cosas pues no vuelvan a suceder. Cada quien que piense cuáles fueron sus errores y de qué manera lo pueden solventar. Generalmente, estas separaciones que hay, generalmente, y eso es cuando, sobre todo cuando, cuando la separación fue de tal manera que de todas maneras los sentimientos están. porque si no hay sentimientos y se separan, pues ni modo, ya no hay nada que hacer. Cada quien se va por su vida, ya cada quien cumplió su acometido, lo firmado y lo pactado en una vida anterior. Pero, cuando, cuando las parejas se separan queriéndose aún, por ejemplo, es un signo inequívoco que necesitan aprender algo lejos de la otra persona. Que quizás estando con la persona no la, no pueden ver lo que tienen que aprender, que tenga que ver y es relacionado con la, con la, con la, con la relación. Entonces, necesitan alejarse, pasar tragos amargos, subir por montañas, bajar montañas, ir a retos, pasar y hacer pruebas superadas o no, para poder volver a entrar ya con otra perspectiva y otra mentalidad. Entonces, el universo vuelve y da otra oportunidad para que esto se dé, pero con la condición sine qua non, que tienes que haber cambiado tú y la otra persona, ya saber que para la próxima tenemos que actuar de tal y tal manera. Ok, cada quien sabe cómo, cómo fue todo. Así que, ahí yo te estoy dejando, mi querido y adorado colectivo, me encantó esta lectura, te lo juro, me pareció bella, linda, preciosa esta lectura y nos estaremos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, pues, nos estamos viendo. Bye, bye.